Música Y todos los yaquis dicen cuando les toco la rumba Y yo les contesto a todos que si les va, no está cuña Y todos los yaquis dicen cuando les toco la rumba Y yo les contesto a todos que si les va, no está cuña Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Música Música